muy buenas señores hoy os trago un nuevo vídeo en casa de new black shadow y esta vez voy a jugar con la socón de maruy y aprovecho para informar y mandar un saludo a mi gran amigo matas de la task force quien fue el que montó este guión nuestro cometido en este momento era proteger nuestro búnker que se encuentra en nuestra espalda y darle protección a nuestros compañeros para poder hacer registro dentro de las armas armas bien cuidado con ese de negro negativo y hay que buscar a matas indicarle que ya tenemos una vez no me queda es apoyo vale vale seguimos aquí perimetro cura cura el de negocio muy izquierda se mueve izquierda vale y si soy amarillo es allí y como vais a poder ver también hay jugadores que se hacen pasar por civiles que se hacen pasar por la policía normal azul azul lo he visto lo he visto ¿le doy? no, si joder chavales amarillos muerto ojo 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 tras salir de respan se nos envía a hacer un reconocimiento ya que se supone que el agente de la CIA estaba preso con los azules vale yo ahora no puedo salir tú empiezas a darle fuego y te va para atrás vale para que se centren en ti para entrar entrar estamos rodeados Manuel ayúdame a salir de aquí Manuel ayúdame a salir de aquí o sea tu distracción Manuel ayúdame a salir de aquí o sea tu distracción Manuel ayúdame a salir de aquí muerto 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 vale muerto muerto lo hizo bastante bien mi binomio pero es que nos superaban demasiado en número muerto 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 ¿hacia donde os vais? muerto el tiempo que nos dio para dar la vuelta los azules ya se habían retirado así que mi binomio y yo decidimos averiguar el paradero de la CIA y en esta base es cierto que en la mayoría de las tomas de este vídeo solo aparezco con mi binomio pero en realidad estábamos operando en paralelo con otro binomio que eran el pac-man y el phone cold también siento que también teníamos el apoyo de un quinto hombre que era Lucas perdón, perdón abajo uno a tu derecha abajo vale buena tras salir de repas se nos informa de un ataque de los azules al pueblo los dos no voy voy aquí 2 aquí, vale Manuel, entro, 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 entro cubre esas peguetas si te sumas por aquí por dentro me supo muy mal pero este jugador luego me confirmó que ya con este primer tiro ya le había dado me supo muy mal pero este jugador luego me confirmó que ya con este primer tiro ya le había dado cuidado, aquí dentro hay uno aquí, aquí está, aquí está hey, hey, uno de los dos se abre por el otro lado, hay uno aquí dentro Manuel conmigo amarillo contigo, conmigo, 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 limpio el de izquierdo se ha caído, bien, aguantad amigo, 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 amigo amarillo eh, eh, tiene su cabello ahí no me matas eh amarillos, amarillos 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 no, 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 no guardes, no guardes eh, Dani, ¿es tú? venga, sal yo a las 12 derechas oído conmigo, aguanta, 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 lento, lento, lento ¿quién, no, no sé qué hay? conmigo, ¿quién? yo vamo ahora de derecha voy ahí estás ahí contigo sí, sí, veo sí sí eh, eh, ¿quién hay arriba? ¿dónde? no, 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 ahí arriba dime van a atacar nuestra vaca sí, venga, va no, sí venga, que es el troquetillo supongo que a estas alturas ya os habéis dado cuenta que los que van de blanco y azules están juntos está en vivos, está en vivos estamos en la puesta principal de nuestra base por el camino Sí, viene, 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 fuera, 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 le esperaremos aquí, ¿vale? Coge buena posición, le esperaremos aquí. Bien. 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 ¿Qué? Ah, ha caído. ¿Eh? Ha caído. No Entran, 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 ah no, voy a dar, ¿te vienes? Me han visto eh, si, y si consiguieron entra en nuestra base y expulsarnos y pues nosotros hicimos una retirada y también aproveché mi ratito para ir un poquito solo por ahí. ¡Toma! ¡Ah! 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 Desde activado, y hasta aquí el vídeo de hoy. Y de la verdad es que cada vez me sorprende más poder jugar con la Socon como arma principal. Y nada, dale un like, compartid y deja un comentario.